Salimos del casco urbano de Sahagún, de la tierra de paz y cultura, de la noble cuna que nos vio nacer rumbo a las sabanas y a la inmensa llanura para demostrarle cuán grande es, por ella, nuestro querer. Salimos para cumplir la promesa hecha hace unos días a Rosalba y para demostrarnos que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Tal vez una fuerza divina nos ha impulsado a cumplir con esta misión. Cuando contamos la historia de Rosalba, muchas personas se ofrecieron para ayudar. Sin embargo, la prontitud del ofrecimiento nos permitió aceptar la ayuda de José David Dumar Zuleta, un joven sahagúnense reconocido por el trabajo humanitario que, sin tantos aspavientos, viene haciendo desde hace varios años. En Zupichirilo pasamos por Ranchería, por la vereda Los Placeres de Don Gabriel, la apartada de la vereda Holanda, la Loma de Los Chivos. Nos desviamos de la carretera que va a Los Galanes y empezamos a adentrarnos a la vereda El Corozo. Hasta que llegamos al reino de Rosalba. José David levantaba el regalo con el corazón hinchido de felicidad. Las hijas de Rosalba nos recibieron con alegría. Salta. ¿Se acuerda de mi? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bueno, vinimos a traerle lo que le prometimos. Buenos días. Venimos a traerle lo que le prometimos. Buenos días. Buenos días. ¿No se acuerda de qué fue lo que le prometimos? No. No me acuerda. ¿Cuánto señores дела? Acuérdense, si le traíbamos hasta una silla, no vale, no vale. Para que no este sentada ahí… Un burro rebuznó y nos hizo levantar las piernas para que no nos cogiera la vejez, como dice la creencia popular. Un amigo le viene a traer un regalo, un regalo para que usted esté más cómoda. Rosalba trataba de entender lo que le decíamos, pero la sordera se lo impedía y trataba de disimularlo con su tierna sonrisa. Las hijas se apresuraron a cambiarla de silla para comprobar que con ella podrían hacerle más llevadero el casi un siglo que lleva en sus hombros. ¡Eso! ¡Mira qué hombre! ¡A pelo! ¡Mira qué hombre! ¡Me cansa sentado! ¡Mira qué hombre! ¡Mira qué hombre! ¡No se ocurrió que acá es la perna! ¡Eso es de la cadera! A quien tiene que darle las gracias es a él A él es a quien tiene que darle las gracias Porque él fue el que le regaló la silla Eso El primer paseo fue para recibir los rayos del sol Y ver la veranera que con tanto amor había plantado El agradecimiento para José David Dumar Zuleta A quien le recordamos las palabras del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Allí quedó Rosalba en medio de su reino lleno de parches Con los vericuetos de su mente de 90 años Y nosotros con la satisfacción del deber cumplido Adiós